Hola, ¿qué tal amigos? Concluimos la jornada informándoles en su noticiero Hoy Mismo Digital. Y miembros de la Maxi brindaron hoy el informe de sus dos años de gestión en el país y también anuncian que la próxima semana llegarán más fiscales e investigadores. Bueno, el informe es una evaluación de la Maxi en sus primeros dos años, tiene dos años más. Y los puntos principales son, a pesar de unas condiciones adversas, iniciales, la misión se ha desempeñado su trabajo positivamente. Ha ayudado con casos importantes, ha fortalecido al Ministerio Público, incluyendo con la creación de la Jurisdicción Nacional Anticorrupción y la UFISIC. Y ha tenido, ha dado espacio para que la gente que quiere realizar su trabajo anticorrupción lo puedan hacer. Pero sí, ha habido una reacción muy fuerte en contra, buscando cortar las jalas a esta misión. Entonces, para sobrepasar estos obstáculos, va a ser necesario tener un nuevo fiscal comprometido a la lucha anticorrupción. Va a ser importante el apoyo internacional y también de la sociedad civil en este país. ¿Y qué harán las autoridades para evitar que tantos niños reciban clases en estas condiciones? Inundadas las aulas en el Instituto Álvaro Contreras, aquí en la capital. El problema básicamente es que los canales de agua y los bajantes están atascados de basura, de lodo. Y eso presenta que los canales obviamente se rebalsen cuando llueve y se filtra por las paredes. El techo, según los ingenieros de la IVECOAS, me dice que está en buen estado. Que lo único que hay que hacer es una limpieza general de todo lo que tienen que hacer los canales. Y sobre todo la caja también, que tendríamos que hacer una nueva caja donde pasa el agua lluvia. Noticieros hoy mismo estableció un contacto telefónico con el padre de esta pequeñita, la hondureña, en estas fotografías que se viralizaron luego de la detención de su madre por los agentes de migración en los Estados Unidos. La verdad, pues, se le parte el corazón a cualquier padre que era su niña, pues, en esas situaciones. Y la verdad, pues, sí, me rompió el corazón, me rompió el alma, le digo, como le he dicho a todo el mundo, pues. Es triste usted, pero a la vez, pues, me reconforta de fuerza porque sé que tal vez ya, ya ya, pues, en el país del norte, pues, no corre peligro de que tarde escorría en el trayecto por allá. No dude en informarse en las redes sociales. No dude en informarse en las redes sociales.